Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ya te diga Porque aquí me dejaré una flor Tu cariño me hacía bien tu parecita Y en mi vida tú así hoy serás El refugio que toda mi esposa Y la flor a mi te amo y verdad Y aunque amore yo tenga esta vida Que me llene de felicidad Como el orgullo con la madre mía Como el orgullo no habré de encontrar Y la flor a mi te amo y verdad Y en mi vida tú así hoy serás El refugio que toda mi esposa Y la flor a mi te amo y verdad Y aunque amore yo tenga una vida Que me llene de felicidad Como el orgullo con la madre mía Como el orgullo no habré de encontrar Y la flor a mi te amo y verdad Y la flor a mi te amo y verdad Y la flor a mi te amo y verdad Que me llene de felicidad Y la flor a mi te amo y verdad Adiós amigos Pásenlo muy bien, buen provecho Nos vemos próximamente Muchas felicidades a todas nuestras madres Nos vemos próximamente Mañana por aquí estaremos un pequeño rato Igualmente también felicitándolas Y gracias por todo Y felicidades todos y buen provecho Todos nos vemos próximamente Chau Chau